El gol de Kaiser ha sido anulado gracias al VAR por fuera de juego. Sí, eso es lo que diría uno de esos haters que dice que Kaiser es el peor New Gen 11 o que simplemente están tristes porque se acabó el hat-trick de Isagi. Pero, ¿realmente este gol puede ser anulado por fuera de juego? Pues yo soy Demon y suscribiros al canal porque lo vamos a analizar en este pedazo de vídeo. Para ello comenzaremos analizando el inicio de esta jugada, donde tras Corona recibir un pase de Isagi y luchar físicamente contra Tokimitsu, llegaría a Nanase para robar el balón. Pero a su vez, Kaiser iría rápidamente a por Nanase y se quedaría con la posición del esférico. Este avanzaría a la ofensiva y de manera bastante impredecible le envía el balón a Kunigami haciendo una pared con este ya que nuestro héroe no podía moverse con libertad mientras cubría a Ryusei Shidou. Por ello, Kaiser aprovechó esto para llegar muy adelante en el territorio francés pero tendría de frente a Karasu y Rin, los cuales golpearon el balón cortando el avance del emperador y creando un rechace que le caería a Iori Jo, quien le enviaría un pase largo a Isagi, el cual lo evitaría cambiando de dirección para que le llegase finalmente a Corona, donde el tiburón le dejaría el balón en bandeja Isagi para chutar frente a la portería con un grandísimo pase al hueco combinando una triple improvisación. Pero aquí llegaríamos al punto más importante de toda esta jugada del gol. Charles interceptaría el pase de Corona con su nueva visión dejando a Isagi sin su tira portería, donde este rechace le caería a Alexis Ness. Y aquí tendríamos el gran problema de esta jugada y con la cual podría ser anulado este gol. Con este balón rechazado de Charles Chevalier, el mago Ness recibiría el esférico en una posición algo complicada, donde le vemos entre el área y el córner bastante adelantado de los defensores, que si tiramos la línea de fuera de juego, podemos ver como Ness está gravemente adelantado al último defensor. Pero aún así, el sistema de arbitraje no dijo nada al respecto y se continuó toda esta jugada, donde Ness lanza un pase largo hacia Kaiser entre Mike Lindy y Zantetsu, que antes de llegarle el esférico frente a Ananase, Karasu, Kunigami, Shidou, amaga su disparo, salta sobre este y deja el pase largo llegándole el balón a Kiyora, donde Kaiser retrocedió para pasar por detrás de él y tras ello sobrepasó a Ananase y Zantetsu. De esta forma, Kiyora le deja un pase con rosca de retroceso y deja el balón completamente quieto frente a Kaiser, quien delante de Charles y Dean dispara con un magnífico impacto Kaiser Magnus marcando un golazo por la escuadra para darle la ventaja al Bastard con un 2-1 en el marcador. Por lo que una vez analizada esta jugada, llegaríamos a la conclusión que podría haber un fuera de juego por parte de Alexis Ness tras recibir el rechace de Charles y por ende el gol de Kaiser fuera anulado, donde imaginaos cómo se quedaría el emperador tras ver que le anulan su tan ansiado gol por culpa de su esclavo Ness. Literalmente lo destroza. Pero antes de confirmar si finalmente este gol vendría de una jugada en fuera de juego, deberíamos de recordar los puntos claves que tiene toda esta regla dentro del fútbol. La primera sería la posición del jugador en el momento del pase. Un jugador está en fuera de juego si cualquier parte de la cabeza, el cuerpo o los pies está más cerca de la línea de meta que el oponente del balón y el penúltimo jugador, siendo por supuesto el último jugador rival el portero del equipo. La segunda sería que si no estás suscrito al canal, estás completamente en fuera de juego. Por lo que si quieres que no te anulen tu propio gol, suscríbete al mejor canal de Blue Lock. Y la tercera y última a tener en cuenta sería el hecho de que si la jugada es deliberada. Os explico. Para ello, el balón que le llegan es tendría que ser un pase, no un desvío. Además de que debería estar interfiriendo con un adversario o ganando ventaja de su posición. Con todos estos puntos clave del fuera de juego sobre la mesa, tendríamos que deliberar si finalmente es fuera de juego o no. Por lo que con un último análisis de la jugada, donde Charles despeja el balón evitando el tiro de Isagi, los cuales por supuesto están en posición legal, y accidentalmente el desvío del balón le cae a Ness, quien está más cerca de la línea de meta que el último defensor del PQSG, no habría ninguna duda sobre que esta jugada es fuera de juego. Incluso si el despeje de Charles fuese un pase a propósito para Ness, este sigue estando en una posición de fuera de juego en el momento en que recibe el balón, puesto que solo estaría Maiklin como defensor más cercano a la línea de meta y no los dos requeridos para evitar el fuera de juego. Por lo tanto, el golazo de Michael Kaiser, el cual le da la ventaja al equipo alemán, debería ser anulado por posición ilegal de Alexis Ness previo al pase con rosca de retroceso por parte de Kiyoara el emperador para realizar su impacto Kaiser con éxito. Pero os lanzo una pregunta, si este gol fuese anulado, ¿qué cosas tanto positivas como negativas tendría? Empezando por las negativas, sería la destrucción por completo de toda la evolución de Kaiser, donde todos estos capítulos previos al gol, donde Kaiser empezaba de cero tirando su orgullo, cambiando su estilo de juego y colaborando con los egoístas, no habrían servido para mucho porque después de este gol anulado, me daría hasta miedo que sería capaz de hacer, y no solo a él mismo, sino a Alexis Ness, que recordemos que sería el causante de que este gol fuese anulado. El siguiente punto negativo sería la participación de Kiyoara, ya que si este gol finalmente es anulado, Kiyoara entre comillas ya habría firmado un pacto con Kaiser, y por ende tendría las puertas cerradas a unirse al equipo de Isagi, por lo que le sería sumamente complicado conseguir elevar su oferta por medio de las asistencias, y tendría que buscar su propio gol durante este partido final. Avanzando a las cosas positivas, tendríamos por supuesto la vuelta del hype por el hat-trick de Isagi, donde este tendría de vuelta una nueva oportunidad para conseguir esta hazaña, y la devolvería toda la emoción a los fans de este personaje, para que Isagi consiguiese este gran logro de anotar un hat-trick. Como siguiente punto positivo, sería el uso del video arbitraje en el proyecto Blue Lock, ya que recordemos que únicamente ha sido usado para las faltas y sus respectivas tarjetas, tanto rojas como amarillas, ya que el VAR nunca anuló un gol en toda la serie, y en esta ocasión podría ser el primero en un punto muy crítico de partido y proyecto. Y el último punto positivo de todo esto, sería que debido a la actuación de Kaiser sobre Ness, si finalmente es culpa su anulación de este gol, podríamos presenciar la tan esperada evolución de nuestro querido mago Alexis, donde podría replantearse el seguir siendo el perro del emperador, y mostrar su magia al mundo por medio de Isagi, o incluso de forma individual. Que como ya sabéis, hablamos sobre todo este tema de la traición de Ness en un video que os dejaré en la descripción. Como opinión personal, no me gustaría que este gol se anulase, ya que a mí me ha gustado bastante. Pero sí que es cierto que no mantener la falsa emoción por el hat-trick de Isagi hasta el final del partido, lo considero un error bastante grave. Donde si este gol de Kaiser hubiese sido el último gol del partido, haciendo que Isagi no consiga este logro de anotar tres goles, sería el mejor escenario posible del partido. Aún así, no me parece una idea tan loca que el autor decida cancelar este gol de Kaiser, ya que recordemos que este manga nos ha demostrado que cualquier cosa puede ser una gran posibilidad. Pero bueno, me encantaría saber vuestra opinión sobre si este gol debería ser anulado o no, y si os gustaría que esto llegase a pasar. Además, si os ha gustado el vídeo, dadle un grandísimo like y suscribiros al mejor canal de Blue Lock, y uniros al Discord de la comunidad para compartir este egoísmo con el resto de amantes de la serie, y ver los spoilers antes que nadie. Y por cierto, seguidme en el resto de mis redes sociales, ya sea TikTok, Twitch o Twitter, para estar al tanto de todas las novedades del canal. Y si queréis apoyarme aún más para mejorar la calidad de los vídeos, traeros mucho más contenido y los mejores vídeos posibles, podéis haceros miembros del canal de YouTube, que por supuesto, si queréis apoyarme, lo cual os estaré plenamente agradecidos, tenéis el link de todo ello en la descripción. Para terminar, os recomiendo pasaros a ver el resto de vídeos del canal, o lo que os deje YouTube a continuación según tus preferencias. Dicho esto, muchas gracias por ver el vídeo, un like o una sub se agradece, y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!